Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo G98, hoy una hora antes, ya que después hay un debate de las patalanas y hemos decidido, mira, pues sabéis qué, vamos a probar este horario, este a las ocho y media, a ver cómo va. Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo G98, hoy una hora antes, ya que después hay un debate de las patalanas y hemos decidido, vamos a probar este horario, una hora antes, ya que después, vale, perfecto, no he sido yo, no he sido yo, a ver, qué rayada, en todo caso, siempre va bien empezar con alguna anécdota, empezamos pues, bueno, diciéndonos que hoy hablaremos de la monarquía y de la república, ya hablaremos del modelo de estado en España y hoy, bueno, en España o quien considere, no en España, y también a partir de aquí, pues los diferentes tertulianos y tertulianas, pues básicamente hoy hablaremos del futuro, porque esto es un tema de futuro y a veces también de presente. Conmigo, como siempre, está aquí Jaime, muy buenas, Jaime, ¿qué tal? Hola, Joan, ¿qué tal? ¿Todo bien? Una semana más por aquí. Sí, una semana más, llevamos ya unos cuantos y siempre avisaros que este es un debate constructivo, un debate propositivo, un debate donde lo que buscamos son los puntos comunes, así que a partir de aquí, pues bueno, ya sabéis, en el chat, pues seremos muy cansados y el otro día tuvimos que borrar algún comentario y esperemos que hoy no pase. A partir de aquí, pues empezamos ya con las presentaciones y como siempre, Jaime, empieza con estas presentaciones. Bueno, pues voy a empezar presentando a Pedro González, desde las Nuevas Generaciones de Sevilla, presidente de las Nuevas Generaciones de Sevilla. Bienvenido, Pedro, muchas gracias por venir. Hola, buenas tardes a todos. Con nosotros también tenemos a María Such, de las Juventud Estudialistas de España, vicesecretaria. Muy buenas. Hola, buenas noches. Luego, desde Murcia, tenemos a Gloria Montoro, desde Jóvenes Ciudadanos. Bienvenida, Gloria. Hola, buenas noches. Con nosotros también tenemos a José Manuel Dómez, de Rebeldía, que viene a ser el referente joven de Podemos. Muy buenas. Muy buenas tardes a todos. Y desde Vitoria tenemos a Álvaro Castillo, desde EGILAS, Juventudes del PNV. Bienvenido, Álvaro. Cabón, muchas gracias por la invitación. Hoy también con nosotros tenemos a Ramiro Gil, de Alternativa Republicana, ya que es un debate que hablamos. Y es república, pues tiene que venir a Alternativa Republicana. Muy buenas, Ramiro, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí. Y para finalizar, tenemos a Toni García Pérez, desde Barcelona, de Izquierda en Positivo. Buenas noches, Toni. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien hallado. Gracias. Pues muy bien, a partir de aquí vamos a empezar el primer bloque. Un primer bloque que sea claro, conciso y directa, y con una pregunta que también es clara, concisa y directa. Es que básicamente es la monarquía positiva para España. Pues muy bien, con el mismo orden que hemos utilizado en las presentaciones, pues ahora tienen nuestros textos. Un minuto, con 40, para decir su punto de vista y a partir de aquí después habrá unos 30 segundos si se quieren responder o quieren añadir alguna cosa también a sus ideas o lo que han comentado en el primer turno. ¿Qué sabéis? Ordenados, como siempre. Vamos y empezamos con Pedro. Bueno, pues buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí con vosotros y respondiendo a la pregunta, claro y conciso. ¿Es la monarquía buena para España? Pues sí, claro, y yo creo que podríamos acabar aquí. ¿Pero por qué lo es? Pues la monarquía ha representado mucho a lo largo de la historia de nuestro país, pero si nos vamos a la parte más reciente, pues representa el mayor periodo de prosperidad, de paz social, de estabilidad que ha tenido nuestro país. Desde que cayera la dictadura franquista y entrásemos en ese proceso tan rico para todos nosotros como fue la transición, pues hemos tenido una monarquía parlamentaria que ha significado estabilidad y progreso para nuestro país. Es una manera de representar la continuidad del Estado, porque los políticos cambian, cambiamos, y sin embargo la Casa Real pues representa esa continuidad de los derechos, de la libertad, de nuestra Constitución, que tanto supuso en su momento y que sigue suponiendo a día de hoy. Es el símbolo de la unidad de España. Nos repercute muchísimo a nivel internacional, en la diplomacia y en las relaciones internacionales, como hemos visto a lo largo de todos estos años, donde nos abre la puerta a los encuentros con muchísimos países. Somos un referente en Latinoamérica, somos referentes a la hora de reunirnos con otras monarquías. En nuestra querida Unión Europea, hasta hace muy poco teníamos otra monarquía, como era la de Reino Unido, y yo creo que nadie en Reino Unido se plantea la posibilidad de un futuro de Reino Unido sin la Casa Real. Yo creo que en España solo se lo plantean aquellos que lo que quieren acabar es con esa España que conocemos a día de hoy, con ese modelo constitucional que conocemos a día de hoy. Por lo tanto, yo creo que todos los constitucionalistas, que somos la gran mayoría de los españoles, tenemos muy claro que la monarquía es la mejor manera de gobernar nuestro país. Muy bien, pues gracias Pedro. 1,40, exacto. Se ha sido clavado. Muy bien, pues vamos con la segunda intervención, que es para María Such. Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación a Juventudes Socialistas a participar, como siempre, en estos debates del G98, y sobre todo recordar en un día tan importante como hoy, que es el Día Internacional de las Niñas y de las Mujeres en la Ciencia, nuestro derecho también a ser visibles y sobre todo a fomentar que las niñas también puedan estudiar carreras STEM, sobre todo con esta infrarrepresentación que hay de mujeres en las carreras científicas. En este sentido, y justo vinculándolo con la pregunta, ¿la monarquía fue positiva para España? Eso yo creo que es innegable, que tuvo un periodo en el que ayudó y tuvo un papel relevante para el momento de la transición de una dictadura a la democracia en nuestro país, en la figura de Juan Carlos I, ahora bien cuestionada, y que incluso sorteó y evitó un golpe de Estado que podría haber supuesto el retroceso de nuestro sistema democrático. Aún así, es una institución que, aunque esté enmarcada dentro de la Constitución y, por tanto, le da esa legitimidad, no representa los valores de la propia Constitución. No es participativa, no es igualitaria, no es de fácil acceso y, por tanto, es muy restringida. Justamente, en el periodo en el que nos encontramos, si la pregunta es ¿la monarquía sigue siendo positiva para España? Pues la respuesta, y a la vista de los acontecimientos, si Juan Carlos I tuvo un papel relevante en el año 78, también lo está teniendo ahora un papel protagonista en la historia reciente y actual de nuestro país. Ya venía... ¿Puedes ir acabando, por favor? Ya, y sobre todo, conociendo la utilización de esta institución para lucrarse tal y como lo ha hecho durante todos estos años y, bueno, los casos conocidos de corrupción. Nosotros, desde la Comunidad Valenciana, ya conocíamos aquí las pesquisas de Iñac y Urdangarín y todavía esas cuestiones van coleteando hasta el día de hoy. Por tanto, no creemos que sea una institución que represente al 100% el tipo de democracia que nosotros queremos para nuestro país. Gracias, María. Y vamos con el siguiente turno, que será para Gloria. Buenas noches a todos y, nada, encantada de que contéis con jóvenes de Ciudadanos. Y, bueno, vamos a ello. En referente a la pregunta, yo diría que, sin duda, mira, nos tenemos que remitir simplemente a una fecha clave, el 20 de noviembre de 1975, que es cuando, tras la muerte del dictador, en España se crea una situación convulsa. Entonces, gracias a que en el 78 los españoles nos dimos la mano, se creó una constitución en la que establecimos la monarquía como la jefatura de Estado. Si no fuera por la corona, nosotros no hubiésemos tenido la transición modélica y ejemplar que hemos tenido, que incluso se estudia en países como un modelo a seguir. Desde Ciudadanos, nosotros defendemos la monarquía parlamentaria, no solo por ser la forma política de nuestro Estado, consagrada en el artículo 1.3 de la Constitución Española, sino por ser el símbolo de unidad y de permanencia en nuestro país. Está claro que la corona ha sido una inestimable contribución al proceso de la transición española, pero, sobre todo, hay que destacar el actual panorama de nuestro monarca, el rey Felipe VI, en el que hasta ahora ha tenido una actitud ejemplar. Tenemos en él a nuestro mejor embajador, el rey mejor preparado, el que mejor nos puede defender en Europa y al que mejor defiende los intereses de España y de los españoles por encima de cualquier político. Él, asimismo, es garante de hacer guardar la democracia y de nuestros principios como país. Bueno, pues muchas gracias, Gloria. Y a partir de aquí, pues vamos al siguiente turno, que será para José Manuel Curado. Bueno, lo primero, buenas tardes a todas y a todos. Y en nombre de mi organización, también de Rebeldía, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que la pregunta al respecto de si la monarquía es positiva o no para el país, es una pregunta interesante, pero yo incluso le daría un pequeño matiz. La pregunta es si la monarquía de verdad sigue siendo útil. Yo creo que cuando se habla de que en el 78 el papel del rey o en el 23F fue fundamental, yo creo que eso por historiadoras y historiadores ya está bastante desmentido, por biógrafos y en fin, y por el propio Milander Bosch, que después durante la cárcel ya dio algunas pinceladas del papel que jugó el rey en el golpe blanco. Yo creo que las heridas a las que España se enfrenta, que vienen arrastrándose desde hace siglos, desde hace dos siglos al menos, y que se manifiestan, porque España tiene una relación dialéctica con su pasado, en la que mantiene una conversación permanente desde el siglo XIX y el siglo XX, es una herida social, una herida ciudadana, una herida territorial, que no termina de sanarse, y por último una herida política. Yo creo que los regímenes políticos, desde un punto de vista meramente analítico, tienden a la corrupción, se corrompen. Entonces, por eso, la tradición liberal y otras tradiciones inventaron los checan balas y los pesos y contrapesos, que son la forma que tienen los Estados y, en definitiva, la política de contrarrestar ese tipo de corrupciones que traen, por ejemplo, puestos hereditarios, como es la monarquía. José Manuel, cuando puedas ir acabando, por favor. Termino ya, termino ya. Desde la posición de un republicano, evidentemente, la monarquía no es positiva y, sobre todo, que yo creo que la respuesta es fundamental, no es útil y no es capaz de resolver los problemas que tiene que enfrentar este país en el futuro. Pues, muchas gracias, José Manuel. Y, como siempre, voy a recordar que nosotros siempre vamos a invitar a partidos que sean propositivos, a partidos que vengan aquí a construir y no vamos a llevar a partidos que vengan a destruir, como hacen algunos partidos extremistas. Así que, por mucho que se insista, nuestro estilo es el constructivo. Y quien quiera destruir o ver debates de bronca hay otros canales. Gracias. Vamos a continuar y vamos con Edi, con Álvaro Castillo. Hola. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Estamos muy contentos de estar aquí y de que contéis con nosotros para estos debates que también nos gusta este tono constructivo que creemos que siempre puede aportar. Bueno, nosotros, como EGI, como Juventudes del Partido Nacionalista Vasco, a lo que aspiramos es a la liberación nacional de Euskadi y al progreso social de nuestro pueblo. Y eso pasa, necesariamente, por una república vasca. En cualquier caso, el marco institucional actual en el que estamos, en el que participamos, no nos es ajeno. Ejemplo de ello es nuestra participación en los presupuestos generales del Estado, nuestras propuestas para derogar a la inmordaza y otro tipo de aportaciones que venimos haciendo y que son conocidas. Y también en este tema queremos ser propositivos. Nosotros creemos que la monarquía es un problema estructural del Estado que ni siquiera el gobierno más progresista de la historia, que es el que está ahora, está sabiendo abordar con éxito. Y creemos que una democracia que se considere fuerte no puede tolerar la protección constitucional y la inviolabilidad penal de la que goza el rey y de la que goza su entorno. Y mucho menos en un momento en el que escándalos de corrupción están salpicando a la anterior jefatura del Estado y está en cuestión de si también a la presente. Y nos preguntamos, ¿cuál es la utilidad real de la monarquía? Han mencionado los compañeros algunas de las presuntas virtudes que puede tener y yo lo que pregunto es, ¿eso no lo puede hacer una persona elegida democráticamente, un buen jefe del Estado preparado? Esa pregunta puede estar ahí. Y sobre todo, ¿cuánto nos cuesta realmente a los ciudadanos la monarquía? Porque hay una ley de transparencia, la 19-2013, que sí que afecta a la Casa Real, pero no desolosa los gastos específicamente de los integrantes de la familia. Además, sabemos que, a pesar de las partidas que se han aumentado con este gobierno que está ahora a la monarquía, que están configuradas como partidas a la Casa Real, también hay partidas de otros ministerios que terminan yendo a la Casa Real. Y sobre todo diría que hay una cierta dejación de las funciones que le otorga la Constitución, que son las de árbitro y moderador. Esto no es lo que vimos en el mensaje que dio Felipe VI el 3 de octubre, después del referéndum del 1 de octubre, que no era para nada conciliador, para nada de árbitro, y más que árbitro, pues parecía juez y partido. Álvaro, se te está acabando el tiempo. Termino. Y finalmente, yo creo que una figura de árbitro y moderador, sea elegida democráticamente o no, lo que tiene que hacer es abordar los conflictos como los políticos y territoriales que sufre España, y sobre todo lo que no es tolerable es ver a miembros de la familia real como Felipe Juan Froilán en Colón manifestándose contra el gobierno y significándose políticamente. Muy bien, pues muchas gracias Álvaro. Y vamos también con Ramiro. Hola, buenas noches y muchas gracias por habernos invitado. Es una oportunidad que no solemos tener los partidos no parlamentarios. La pregunta sobre si la monarquía es positiva es demasiado compleja como para responder en un minuto o cuarenta, pero digamos que lo voy a intentar, ¿no? Vamos a ver, de alguna forma la monarquía que nos hemos encontrado en España es la única que hemos podido comprobar cómo ha funcionado, es la única forma de gobierno que hemos podido comprobar cómo funciona. No podemos saber si con una república nos hubiera ido mejor, ¿no? Pero en cualquier caso la monarquía española tiene una serie de problemas graves. Yo creo que ninguno de mis compañeros ha llamado la atención sobre todos los casos de corrupción que se están conociendo sobre la Casa Real, pero ya no solo se trata de la actuación personal del rey emérito o del actual rey, si se descubre algo más, que yo creo que puede ser que se descubra, o de la propia utilidad de la monarquía como institución funcione o no funcione en este país o en otros, sino más bien creo que la monarquía española tiene un problema particular de origen, de falta de legitimidad derivada de una vinculación bastante estrecha con lo que había sido la dictadura franquista. Entonces, desde el punto de vista democrático, decir que la monarquía ha sido positiva para España cuando ha sido una institución impuesta a los españoles cuando los españoles no han podido decidir sobre qué régimen querían durante la transición, puesto que el referéndum que hubo constitucional fue coaccionado, en un momento de extremo miedo y saliendo de una dictadura. Claro, entonces, como todos sabemos, el actual rey es el sucesor de una persona nombrada directamente por el dictador Francisco Franco, heredero de sus poderes y que, bueno, tutelo de alguna forma cuando puedas ir acabando, por favor, tutelo de alguna forma la transición según los intereses de unas élites franquistas con la colaboración de la oposición democrática. En cualquier caso, se puede terminar de explicarlo más adelante. Muy bien, pues muchas gracias, y vamos con el siguiente turno, que será para Tony, que tiene este 1.40. Vale, bueno, yo casi me gustaría responder un poquito, sabes cómo soy Iván, que me gustaría responder un poquito a los demás partidos. A ver, al señor, al chico del PP, de las nuevas generaciones, hay que marcar una cosa muy clara, es que el rey reina pero no gobierna, no gobierna, reina. Entonces, ¿quién gobierna, quién es, si no es el presidente del gobierno? Entonces, lo digo porque ha habido mucha resonancia sobre eso y claro, sí que es verdad que el rey es un buen embajador y a título permanente y además ejerce unas funciones internacionales que pueden ser muy buenas o muy malas, depende de cómo se mire, relacionado hasta con el tema malo o con la corrupción. Pero claro, ¿quién sería un buen embajador para España? ¿Estamos realmente preparados para tener unos realmente embajadores de España internacionalmente? ¿Quién sería? ¿Pedro Sánchez? Me río. ¿Pablo Iglesias? Me río todavía más. Entonces, eso da una confluencia de, bueno, ¿y quién tenemos que poner al frente? Pues si no tenemos gente preparada, pues que de momento se tiene que quedar el rey. Llegará un día que esto va a cambiar y hasta que no haya gente preparada, pues seguirá estando el que le toque porque ahora próximamente ya se está preparando la futura reina para ello, ¿no? Entonces, ¿es buena para España? Sí, en momentos clave lo ha sido, ya obviando ya el pasado, incluso el día 3 para Cataluña fue muy bueno que el rey dijera algo porque todo mundo, mucha gente estaba esperando que el rey dijera algo, sin embargo, las funciones que nos, la herencia que nos ha dejado el rey emérito tampoco son muy buenas, entonces ensucia la corona. Yo creo que preferiríamos más un gobierno o un país más republicano, pero una buena república y quizás el rey no, el rey actual no puedo decir nada aún de momento, pero por lo que hemos, la herencia que nos ha dejado lo anterior, pues no es muy buena. Veremos, el futuro aún está por escribir. Gracias, Tori, también 1.40 exacto. Y vamos con ya el segundo turno de palabra a esta respuesta de unos 30 segundos. ¿Pedro ha llegado o qué? Sí, sí, he tenido unos problemas técnicos. Cosas del directo, bueno, no pasa nada, pues tus 40 segundos, mira, sigo llegar y empezar. Sí, bueno, no me he perdido mucho, ha sido un momento sin batería, pero nada, contestando a lo que he podido escuchar por aquí, pues mire, empezando por alternativas republicanas, solo decir que, bueno, que la presunción de inocencia es algo que recoge nuestra Constitución, hablar de la figura del rey emérito, que me imagino, y confiando en el Estado de Derecho, se aclarará cualquier sospecha, pues de momento todos somos inocentes hasta que se diga a lo contrario por un tribunal. Decía el representante de Guín que no le gustaba el mensaje de Navidad del Rey, claro, es que cuando hay partidos, lo decía al principio, que no están de acuerdo con el sistema que tenemos actualmente o en su totalidad, pues es normal que no le guste un mensaje de unidad y de vigencia plena de la Nación Española y de la Constitución Española. Decía el representante de Rebeldía que la monarquía tiende a corromperse, bueno, tienden a corromperse, yo siempre lo he dicho y así le contesto también a la representante de Juventud de Socialista, yo creo que quienes se corrompen son las personas por su naturaleza y si cada uno que pasase por la corrupción estuviese, cada partido estuviese corrompido, pues entonces a lo mejor aquí en Andalucía habríamos acabado con quien gobernó durante muchos años. Muy bien, pues muchas gracias y vamos con María con estos 30 segundos. Bueno, respondiendo un poco a la última alusión, yo creo que todos los partidos más o menos democráticos y representados hoy aquí en esta tertulia saben muy bien cada uno cómo afronta los procesos de corrupción y de qué manera exige responsabilidades a las personas que puedan estar inmersas en ello. Pero justamente en el caso de la corona y aunque hay tres investigaciones por fiscalía, por blanqueo de capitales y evasión de capitales, confiando en este sistema de división de poderes y confiando en la justicia veremos dónde nos lleva todo esto. Aún así, la sospecha, la duda sigue estando de las cabezas del anterior monarca sobre todo y es algo que en una institución tal y como la monarquía solo podemos esperar exigir responsabilidades a través de la justicia porque no es como el resto de partidos que sí que pueden actuar en estos casos. Perdonad si nos ponemos a veces pesados con el tiempo, es que tenemos el tiempo que tenemos y bueno, perdonad, en todo caso. Así que seguimos que vamos con Victoria, con estos 30 días. Yo primero quiero contestarle un matiz nada más al chico de PNV, a Álvaro, que ha dicho que cuánto nos costaría una monarquía o una república, que seguramente una monarquía es más cara porque queda reflejado en los presupuestos generales de Estado. Yo quiero decirle que en la última encuesta sacada por el español sobre si preferíamos monarquía o república, donde un 66% dijo que prefería la monarquía, salió que a cada español nos salía la monarquía a 17 céntimos. Es una de las monarquías más austeras de Europa. Así, comparado con la república que tiene en Francia o en Alemania que son de las más caras. Y por otro lado, también quería responder en general que se habla mucho de la corrupción. Gloria, si te estás cagando el tiempo. Bueno, nada, que se habla mucho de la corrupción y lo que hay es que diferenciar a las instituciones de las personas. Nada más. Muy bien, gracias. Y a partir de aquí vuelvo a repetir, si alguien está en desacuerdo que no traigamos a partidos de extremos porque es de ambos extremos, que lo ponga en Twitter y ahí, pues bueno, si queréis, pues ponedlo que no nos tenemos ningún problema en debatir en ese aspecto. Así que, vamos con el siguiente y sería José Manuel. Yo quería hacer un par de matices con respecto a lo de la transición modélica. Desde el año 75 a principios de los 80 hay cientos de muertos por parte de las autoridades ciertos de muertos españoles. Y el año 77 es el año con más conflictividad laboral del siglo XX. Digo, por poner las cosas un poco en su sitio. Sí que el rey actual ya ha demostrado una gran querencia a comportarse de manera parecida a su padre. Ya hacía un año cuando saca el comunicado en la segunda semana del confinamiento, hacía un año que sabía de la fortuna de su padre y del dinero no declarado de su padre. Lo reconoce él en el mismo escrito. O sea que, y respecto a lo que ha comentado el compañero de Nuevas Generaciones del PP, no he dicho que las monarquías tienden a la corrupción. He dicho que todos los regímenes políticos tienden a la corrupción. No lo digo yo, es una ley sociológica. Por eso los pesos y contrapesos que tienen Alemania y Francia, aunque pueda salir más caro la República, que eso habría que verlo, con todo lo que se ha despalcado, habría que verlo, esos pesos y contrapesos impiden o ponen freno a esa corrupción. Gracias José Manuel y vamos con Álvaro. Sí, yo en primer lugar comentar que no me refería al discurso de Navidad del Rey, ese no lo he visto, nosotros en Euskadi no lo vemos en su mayoría. Al que me refería es al del 3 de octubre y lo que me preocupa es que en muchos casos parece que ni siquiera se aspira a representar a todos los representantes del Estado y eso igual explica cierta orientación política y del contenido de los discursos del jefe del Estado y la permisividad de ciertos partidos de derechas que tienen con la corrupción que está alrededor de la monarquía y también quería comentar que la mejor encuesta no es la que haga un medio de comunicación sino que el mejor termómetro de la sociedad de cualquier sociedad madura que no debería ser traumático preguntar ni sobre monarquía república ni sobre el estatus político de las naciones que están ahora mismo dentro del Estado español. Se te está acabando el tiempo también. Decía que el mejor termómetro es un referéndum y que no es nada traumático preguntar, simplemente es tratar a las sociedades con madurez. Pues gracias Álvaro y vamos con Ramiro en estos 30 segundos. Bien, en la monarquía española hay también un problema de opacidad. Se habla de que la monarquía española es la más austera de Europa cuando en realidad no conocemos realmente cuáles son los gastos reales de la monarquía puesto que los palacios, viajes, fiestas, regalos, etcétera, no aparecen en esos presupuestos, van a cargo de patrimonio nacional o de otras partidas. Eso sería uno de los muchos problemas que tiene la monarquía. Pero volviendo un poco a lo que quería explicar al principio, la realidad es que la monarquía en el momento de la transición, nosotros no compartimos esa visión idealizada, de alguna forma sirve para construir un régimen, el régimen que tenemos ahora mismo, el que llamamos régimen del 78, que básicamente ha demostrado una serie de problemas que se están destapando ahora mismo. Está el problema territorial, está el problema de la corrupción institucional, no solamente tiene que ver con los partidos políticos, también está en la Casa Real y está en muchas otras instituciones. Estamos viendo cómo el ejército sigue siendo una institución formada por militares que no fueron democratizados de alguna forma, se pasó de un ejército ultra a una... Ramiro, se te cortó el tiempo. Muchas gracias, Ramiro. Vamos ya con Tony, que será el último de esta primera vez. Vale, simplemente para matizar y ampliando un poco más de información que ha comentado Álvaro, cuando el PNV ha ido a negociar a Madrid es un partido chantajista y cada vez que ha puesto ejemplos y han salido por las televisiones poniendo ejemplos de grandes países, no sé qué, pues la mayoría de ejemplos que ponen son de países monárquicos. Es extraordinariamente lo opuesto de lo que están defendiendo ellos en el País Vasco. Es llamativo, más que nada. gracias. Muchas gracias, Tony. Hemos hablado de si la monarquía es positiva o no para España. Nuestros tertulianos de forma crítica y constructiva han dado sus distintas opiniones y ahora entramos en el segundo bloque que constará de un minuto y medio. Seguiremos el mismo orden y la pregunta es qué modelo de Estado sería el adecuado para nuestro país. Al igual que en el primer bloque podéis responder a la pregunta y a la vez también podéis responderos a los distintos entre vosotros. Así que nada, comenzamos con Pedro y tenéis un minuto y medio. Adelante, Pedro. Bueno, ya lo decía en la primera intervención, yo creo que el modelo que tenemos actualmente es plenamente vigente, creo que representa perfectamente los intereses de los españoles en su gran mayoría. Antes se ha señalado como se ha preguntado muchas veces en encuestas como se han hecho estudios sociológicos donde se ve que los españoles en su gran mayoría apoyan a la monarquía y al igual que pasa con la constitución su vigencia es plena desde el momento en el que se aprobó. Por tanto, yo creo que una casa real en nuestro país solo trae ventajas. Por supuesto, ha tenido momentos críticos y sobre todo en los últimos meses. entiendo que haya se haya salpicado por la duda, por la sospecha, pero la propia casa real ha ido depurando esas responsabilidades. De hecho, a día de hoy el rey emérito está apartado de toda actividad y de momento y antes defendía su presunción de inocencia hasta que no se diga lo contrario por la justicia. Tenemos que decir que el rey es inocente y que de momento solo hay indicios que ningún fundamento de momento jurídico tienen para que sea imputado. Y dicho esto, las ventajas que había enunciado antes, esa fuerza que nos da la casa real tanto a nivel interno como a nivel externo, yo creo que no la podríamos tener con ningún otro sistema. Se ha hablado de la opacidad de las cuentas. Antes se ha dicho un dato, 0,17 euros por habitante es lo que nos cuesta la corona, 25 veces menos de lo que cuesta, por ejemplo, la República Italiana. Si estamos hablando de coste, la monarquía a favor. Si estamos hablando de importancia política, la monarquía a favor. Y si estamos hablando de la unidad de España y de la defensa de derechos, por supuesto, a favor de la monarquía. Vale, pues muchas gracias, Pedro. Y ahora doy paso a María. Adelante, María. Bueno, pues nosotros desde Juventudes Socialistas defendemos un modelo de Estado republicano y federal. Queremos un modelo en que nuestros representantes sean elegidos por la ciudadanía, que eso les da legitimidad y ofrece más calidad democrática a nuestro país. Por supuesto, también que las instituciones que las conforman estén libres de corrupción. Creo que es una lacra que tenemos en este país y, por tanto, también como buena democracia tenemos que poner los mecanismos a disposición para depurar estas responsabilidades y que no quede ninguna institución libre de estas responsabilidades como puede ser en este caso la Casa Real. queremos elegir, queremos decidir, queremos que las instituciones sean igualitarias, inclusivas, accesibles y participativas por la ciudadanía. Yo creo que nuestra generación no pudo votar en su momento la Constitución del 78, no pudo elegir el sistema ni tampoco las instituciones que la integraban y nosotros sí que somos la mejor generación preparada. No solo es el Rey Felipe gracias a sus galones o a sus posibilidades dentro de la Casa Real, sino que nosotros sí que somos la generación mejor preparada y con menos oportunidades y por tanto, claro que cualquiera de nuestra generación podría, en el caso de tener un sistema y todas las instituciones democráticas poder postularse a ser elegido en un sistema republicano de libre acceso. ¿Quieres que te quedo, María? Vale, perfecto. Muchas gracias. Y ahora doy paso a Gloria. Vale. Aquí sobre ¿cuál sería el mejor modelo de Estado para nuestro país? Por mí, voy a empezar a colación de lo último que he dicho de que no hay que mezclar personas con instituciones que es como han estado haciendo por parte de los últimos años algunos partidos pues es que no hay que confundirlo. Un ejemplo de ello es que tenemos en nuestro Rey Felipe VI que ha tenido un comportamiento ejemplar renunciando a la herencia que le pudiera corresponder y suprimiendo de la dotación económica que recibió hasta ahora su padre. Y bien, sobre el dudoso debate que aquí se pretende abrir sobre si nuestra monarquía es democrática o no, cabe decir que existen también repúblicas democráticas o no, ya que tenemos claros ejemplos de lo uno y de lo otro. Lo que sí que podemos decir es que nuestra monarquía lleva el adjetivo de parlamentaria que significa que no ostenta poder que la soberanía reside en el pueblo del que emanan todos los poderes y sirve únicamente como símbolo institucional. Está claro que se puede estar a favor o en contra de tal forma política porque en efecto se le pueden encontrar ventajas o inconvenientes pero lo que no se le puede tachar es la democrática y como vengo a decir encontramos en nuestro Rey Felipe VI que hasta ahora ha tenido una actitud intachable y está haciendo una labor encomiable para la que ha sido designada y confiamos en que seguirá haciéndolo así. Así mismo Bueno, sí, segundo así mismo como lo que llevábamos diciendo que si tanto que se critica a esta monarquía pues que miren otros regímenes europeos donde no los critican tanto y tenemos unas monarquías constitucionales y parlamentarias más viejas incluso que las españolas Vale, muchas gracias Gloria y ahora doy paso a José Manuel Adelante, José Manuel Bueno, yo diría que si lo que no quieren es que se vincule a las personas con las instituciones en cuanto a la corrupción estaría bien que las instituciones pudieran ser las personas para las instituciones pudieran ser elegidas y no estén designadas Bueno, yo creo que la República en un proceso de cambio político y económico y en todos los sentidos que estamos viviendo a nivel geopolítico en concreto en España creo que la República es prácticamente algo que va a devenir con el tiempo o sea, yo creo que vamos hacia un modelo de República Federal si queremos solucionar las heridas de las que hablaba antes la herida social ciudadana tenemos que ir a un proceso de democratización de la economía democratización de la economía eso es fundamental y eso va ligado a los valores republicanos de igualdad tenemos que ir a un estado igualitarista a los valores de libertad de la libertad material la libertad real que es la libertad de que todo el mundo tenga acceso a cumplir sus necesidades materiales básicas y creo que vamos a una República Federal entre otras cosas porque es la única forma que existe de entender la complejidad de España es decir eso de una España única grande y libre no tiene ningún sentido no hay una sola España hay muchas España España es un territorio plurinacional que está compuesto por diversos territorios cada uno con sus historias diferentes y tenemos que ir a una República Federal que sea solidaria que sea fraterna y en la que haya una delimitación de acuerdos de competencia eso es fundamental el centralismo no ha funcionado si termino ya el centralismo no ha funcionado nunca y no va a funcionar y por supuesto tenemos que ir a un estado federal y sobre todo un estado social que sea capaz de garantizar las necesidades materiales básicas de todo el mundo vale pues muchas gracias José Manuel y ahora doy paso a Ramiro perdón a Álvaro perdón perdón me he confundido a Álvaro antes de empezar la intervención nada simplemente comentar que el partido nacionalista vasco no es ningún partido chantajista es un partido que cuenta con una amplia legitimidad social en la sociedad vasca que negocia y que sus votos valen lo mismo que los de otros partidos y siempre lo hace de forma constructiva a favor de Euskadi sin perjudicar a nadie y que sus referentes como países nórdicos que creo que es a lo que se refiere son las sociedades avanzadas europeas y no me refería a ello o bueno no lo he hecho yo pero en mi partido no se refiere a ello precisamente por ser monarquía sino por el índice de desarrollo humano y unos servicios sociales de calidad con los que cuentan algo que en Euskadi llevamos años practicando en cualquier caso creo que volviendo al tema en el medio plazo creemos que sería sano que en España se preguntase en primer lugar en el caso de Euskadi porque creemos que el debate territorial es el más urgente y el que más sufre España se preguntase por la relación política que quieren tener con el Estado y por el posible estatus político que quieren tener y también creemos que sería muy sano que en España se preguntase por el modelo de Estado solo así veríamos si la monarquía cuenta con respaldo social en ese sentido la propuesta del Endacario Urcullo nos parece muy interesante hablaba de republicanizar la monarquía en caso de que la monarquía vaya a pervivir vaya a continuar es indispensable que se acabe con la inviolabilidad penal del rey lo contrario es inconcebible en una sociedad avanzada en una democracia avanzada que se den los cauces para garantizar el control y la transparencia de la institución y que se despolitice de la forma que está ejerciendo su arbitrio y moderación la figura del jefe del Estado y también creemos que es urgente investigar investigar al rey emérito investigar las relaciones del presente y que se hagan todas las comisiones de investigación que sean necesarias ahí van a poder contar con el PNV si quieren y nos parece no nos sorprende ahora termino un segundo no nos sorprende que partidos como PP como Ciudadanos como Vox se opongan a estas comisiones de investigación pero sí que nos decepciona que partidos de tradición republicana y con los que nosotros desde la República tenemos relación como el Partido Socialista hayan puesto piedras en el camino confiamos en que en estos caminos de comisión de investigación y de democratización del Estado podamos contar también con el Partido Socialista Muchas gracias Álvaro y ahora sí doy paso a Ramiro delante Ramiro Bueno desde 1931 no se pregunta a los españoles si prefieren una república o una monarquía es decir fue la última vez que se pudo decidir aquello y desde entonces pues hemos tenido una guerra civil una dictadura y una monarquía impuesta por esta dictadura fascista creo que ya sería hora de que los españoles pudieran tomar esa decisión además escuchando a María escuchando al compañero José Manuel de Podemos estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho y de hecho yo les diría estamos en posición ahora de proclamar la república mañana ustedes tienen una mayoría parlamentaria en estos momentos si hubiera verdadera voluntad política de afrontar esta cuestión y este cambio de régimen que necesitamos y que la sociedad española está pidiendo por toda la serie de problemáticas que estamos viviendo a nivel territorial pero también en muchos otros niveles y que supondría la oportunidad de que los españoles pudieran tomar decisiones liberarse y empezar a decidir qué tipo de país quieren para su futuro pues esto es un debate que podemos afrontar ya no hace falta ni siquiera hacer un referéndum nosotros entendemos que directamente ya hay una mayoría parlamentaria y social que puede proclamar la república mañana lo que ocurre es que da mucho miedo da mucho miedo sobre todo al partido socialista que es uno de los pilares principales de este régimen de poder dar ese paso adelante es decir yo no dudo de que los socialistas incluso Pedro Sánchez puede ser muy republicano pero lo que hace falta aquí es valentía política para afrontar una ruptura además la llegada de la república tiene que suponer una ruptura con lo que fue el franquismo para que podamos investigar los crímenes de la dictadura y podemos afrontar los retos de futuro que son muchos desde el ámbito medioambiental desde la estructura económica que también heredamos desde el franquismo todas aquellas cosas quedan pendientes desde la transición y que como sociedad estamos suficientemente maduros como para afrontar vale muchas gracias Ramiro y ahora ya para finalizar este último bloque doy paso a Toni adelante Toni bueno pues yo opino casi lo contrario yo creo que nuestra sociedad no está suficientemente madura como para tener una representación republicana es decir ¿quién sería el posible presidente de la república? podría ser incluso un Santiago Abascal eso me daría miedo o incluso podría ser un Puigdemont también me daría mucho miedo y ya ya no lo recomiendo pero podría ser un Quim Torra que eso es lo más nefasto que hay entonces bueno también tengo que decir añadir a lo que ha dicho Ramiro que ojo porque la unidad de España no tiene por qué ser monárquica como defiende el PP sino puede ser perfectamente republicana pero también podría ser más jacobina pero no olvidar y os lo digo porque lo conozco muy bien en la derecha hay mucho más republicanismo de lo que nos pensamos abanderan la monarquía pero hay mucha gente republicana que no se cuenta con ella entonces claro llama la atención de que se pidan se pidan palabras al jefe del estado pero es difícil de que salga un modelo o una mayoría republicana si el PSOE defiende que no se investiga el rey en el Congreso de los Diputados llamativos al final todo es un poco contradictorio estamos preparados para tener una república nosotros somos republicanos pero no somos el republicanismo que defiende Podemos porque Podemos es una máquina de crear monárquicos definimos una república simétrica con todos los valores para todo el mundo por igual nada de nacionalismos de Euskadi nada todo el mundo igual con los mismos derechos y las mismas obligaciones esta gracias muchas gracias Tony y ahora tenéis 30 segundos para responder a posibles cosas que tengáis que decir a vuestros compañeros tenéis 30 segundos así que adelante Pedro si al representante de alternativa dice que no se vota monarquía o república desde el año 31 en el año 31 tampoco se votó monarquía o república se votaron unas elecciones municipales que por cierto ganó la monarquía aunque la república lo tomó como una victoria electoral ha dicho el representante de rebeldía que hay muchas España yo solo conozco una y que el centralismo no ha funcionado nunca bueno pues nada organizémonos en comunidades de vecinos y seguro que nos va muchísimo mejor pero lo que hemos visto aquí es que hay quien defiende repúblicas federales hay quien no se termina de mojar con qué tipo de república quiere otro república centralista pero lo que está claro es que cada uno va a reparar su casa mientras que la monarquía va a reparar la casa de él vale pues muchas gracias Pedro y ahora doy paso a María adelante María bueno yo simplemente esta distinción que se hace a veces entre personas e instituciones yo creo que en este caso la persona en sí es la propia institución es que se ha visto el propio jefe del estado ha utilizado su posición para lucrarse durante todo este tiempo incluso sus propios familiares en el momento incluso previos a la crisis económica ya existían indicios y casos de corrupción por los que ahora mismo están y siguen ejerciendo sus responsabilidades y muchos de ellos pues urdangarín y demás y ahora justamente también el rey en Benito lleva seis meses Juan Carlos I lleva seis meses fuera de España justo en el momento donde más se pone en duda su figura y también la propia institución yo creo que esto no es un gesto muy patriótico sino todo lo contrario y creo que cualquier institución en nuestro país debería de tener un mínimo de exigencia en cuanto a las responsabilidades de las conductas que se toman por las personas que lo representan Pues muchas gracias María y ahora doy paso a Gloria adelante Gloria Pues yo quería responderle aquí a Ramiro que dice que se puede cambiar mañana mismo el modelo Estado mira gracias a la monarquía parlamentaria tienes los medios para ello porque si de una dictadura hubiésemos pasado a otra dictadura olvídate de que eso pasara segundo es falso según el artículo de la Constitución 168 se necesita una mayoría de tres quintos no la mayoría de ahora del gobierno no una mayoría amplia y segura tanto en el Congreso como en el Senado Vale muchas gracias Gloria y doy paso a José Manuel adelante José Manuel Vale como historiador odio el el revisionismo histórico 41 de las 52 capitales de provincia fueron para la república es decir cada concejal republicano tenía bastante más votos que cualquier concejal de pueblo bueno respondiendo a algunas de las cuestiones yo creo que no hay que tener miedo a la democracia no hay que tener miedo a votar y no hay que tener miedo a los referéndums eso es algo que que venimos arrastrando ya desde hace tiempo y sobre todo no hay que tener miedo a investigar al rey en el Congreso y eso sí que estaría bien que el Partido Socialista intentase intentase aplicarlo si de verdad considera que es una república y termino ya porque claro al final Pedro Sánchez salió diciendo que los valores republicanos los de quien mejor los definía eran Felipe VI y eso es un problema que genera mucha contradicción pues muchas gracias José Manuel y ahora doy paso a Álvaro adelante Álvaro yo he de decir que el Partido Nacionalista Vasco va a estar ahí para aportar para apoyar como lleva haciendo 126 años en contra del fascismo a favor de la paz y siempre a favor de la democracia y también en este debate estamos dispuestos a contribuir y como venía comentando es esencial que no se considere traumático preguntar a la sociedad ni sobre el modelo de Estado ni sobre el modelo territorial ni sobre ningún otro tema porque es digno de sociedades maduras y salga lo que salga si la monarquía continúa es esencial como decían antes los compañeros que el sistema de checks and balance se refuerce con más transparencia que se terminara con la inviolabilidad penal es esencial fundamentalmente que se democratice la institución y con ello también el Estado Muchísimas gracias Álvaro y ahora doy paso a Ramiro Adelante Ramiro Bien con respecto a la elección del presidente de la República si queremos una verdadera democracia pues tendremos que atrevernos a elegir a un jefe del Estado no tener uno inviolable como ahora que puede cometer cualquier delito y no ser investigado que es esta la principal razón por la que en España nos está investigando al rey emérito pero aparte de esto pues podemos encontrar sistemas perfectamente democráticos como una elección del presidente a doble vuelta como puede ser por ejemplo el sistema que se usa en Francia o en muchas otras repúblicas del mundo y funcionan perfectamente y no pasa nada y no hay que tener miedo a ese tipo de democracia por otro lado comentar que bueno pese a que el Estado de las autonomías tiene sus problemas es muy peligroso por parte de la izquierda además nos encanta mucho que se esté tratando de recentralizar o de proponer una república jacobina donde se digamos se desprecie las distintas identidades que hay en España pues muchas gracias Ramiro y ya para finalizar en 30 segundos doy paso a Toni adelante Toni en un mundo globalizado las identidades cada vez pintan menos pero bueno es una cuestión de adaptación república sí cuando lo más pronto posible preguntemos pero sobre todo simétrica y nunca ni repúblicas bananeras con nacionalistas jamás una república sana y eficaz pues muy bien gracias Toni y vamos ya al final de este debate al final como ya sabéis aunque no sea un debate electoral siempre hacemos un minuto final de conclusión si queréis pues bueno si queréis convencer a los también si queréis convencer a vuestros compañeros que tenéis razón también pero bueno a la audiencia que nos está mirando que tenéis razón que tenéis unas conclusiones del tema así que vamos adelante con este minuto final y empezamos con Pedro bueno pues viene funcionando desde hace más de 40 años viene funcionando y generando estabilidad en nuestro país por eso la monarquía es la mejor manera que tenemos ahora mismo de defender los valores constitucionales hemos visto en este debate algunos que han defendido con vehemencia o han intentado atacar con vehemencia la transparencia o la manera de ejercer el reinado de los dos reyes que hemos conocido en este periodo ojalá defendieran con la misma vehemencia esas comisiones de investigación sobre la visita de la narcodictadura de Delfi Rodríguez de Isofotón o de la financiación de otros partidos pero claro eso sería hacer las cosas bien nosotros defendemos la monarquía como garantía de la unidad de España y como garantía de la defensa de los derechos y libertades y por eso vamos a seguir defendiendo lo que algunos llaman el régimen del 78 y lo que nosotros llamamos la democracia española que eso a algunos no les gusta porque no les gusta ni la democracia ni lo que sea o suene a España por eso deciros que desde el Partido Popular defendemos la monarquía creemos en la monarquía creemos en la democracia y por tanto seguiremos en su defensa pues muchas gracias Pedro por el minuto y ahora vamos con María bueno parece ser que M. Rajoy sí que era Mariano Rajoy el anterior presidente del gobierno y que ahora bueno está totalmente cuestionado y justamente por los de su propio partido que parece que ya le están dando la espalda y eso que no son renovación porque Pablo Casado era su portavoz entonces en un país en el que hemos visto tantos y tantos casos de corrupción pues ahora se suma también una institución como es la monarquía que está totalmente cuestionada nosotros desde Juventud Socialista defendemos los valores republicanos defendemos un país un estado federal plural donde se pueda elegir a todos los representantes y representantes también de nuestras instituciones y con ello también se suma a las posibles jefas o jefes de estado en una futura república es cierto que nadie le quita el valor histórico de lo que fue el periodo de transición pero también es cierto que nosotros no pudimos participar de ello y justo el mayor hacedor de republicanos y republicanas es la propia monarquía después de todos los casos que están saliendo y todo lo que vamos conociendo de estos últimos años desde periodos anteriores a la inviolabilidad del rey incluso también periodos posteriores con todos estos casos de Corina Larsen Villarejos Urdangarín creo que hay una trama detrás que justamente tenemos que poder exigir responsabilidades y gracias a la división de poderes la justicia está en ello y hay abiertas tres investigaciones para depurar estas responsabilidades gracias María y vamos con Gloria con tu minuto final como hemos comentado en este debate sobre monarquía democrática o no república federal no federal vengo a decir que en España actualmente estamos viviendo el mayor periodo de paz social que se lleva viviendo en toda España y eso fue gracias a la constitución de 1978 donde todos los españoles nos dimos la mano primamos la constitución y a raíz de ahí muy por encima de si o más allá de si en España se define su constitución como monarquía o república lo más importante es que se defina como un estado social democrático de derecho cuyos principios son de igualdad de libertad de justicia y de pluralismo político son estos principios y no otros los que deben servir para construir nuestra sociedad la actual y la futura con monarquía o con república pues muchas gracias Gloria vamos con el siguiente minuto que es el de José Manuel más de 100.000 personas enterradas en Cune no se pudieron dar la mano en el 78 y el 18 de julio del 78 la Casa Real saca un comunicado dando o sea van agloreando la cruzada del franquismo y diciendo que había vencido a la anarquía y al bueno un estado de república federal creo que es lo que toca creo que tenemos que hacer esa herida social y ciudadana con una recomposición de la economía con una democratización de la economía sin duda que acabe con este capitalismo de amiguetes que se ha larvado en España durante los últimos 40 años necesitamos recomponer la herida territorial que tiene que ver con la España vaciada y que tiene que ver con la España política este de la España vaciada también se está traduciendo en la emergencia de partidos regionalistas que no que no podemos perder de vista y sobre todo una delimitación de los espacios de la soberanía que decía el compañero Toni García que que bueno que la república tiene que ser centralista o única porque si no esto se vuelve una locura de nacionalismo no se trata de hacer un acuerdo federal de saber delimitar la soberanía y sobre todo un acuerdo federal que sea perfecto pues gracias vamos con Álvaro con su minuto final hablaban los compañeros de paz social de que la monarquía garantizaba paz social tan frágil es la paz social en España que no se puede preguntar por el modelo de estado parece sorprendente la verdad también sorprende la permisividad de los grupos de la derecha en este debate para con la monarquía que lejos de hablar de su transparencia o de los casos de corrupción que yo creo que que son innegables tal y como están aflorando en la institución simplemente se limitan a decir que sí que la monarquía y tienen razón es garantía de unidad de España bueno es simplemente sorprendente en ese sentido y decir a los grupos progresistas que no tengan miedo que si este es efectivamente el gobierno más progresista de la historia que tiene que afrontar las distintas crisis que España está sufriendo ahora mismo una de ellas y la más grave es aparte de la sanitaria por supuesto la crisis territorial y otra de ellas es la crisis en el modelo del estado el partido nacionalista vasco va a estar ahí como siempre ha estado durante 126 años de forma propositiva para poder seguir construyendo y para poder seguir mejorando las instituciones gracias Álvaro y vamos con Ramiro en tu minuto final bien los republicanos españoles y el partido que yo represento que es Alternativa Republicana nunca hemos reconocido la legitimidad de este régimen representado por la monarquía y el régimen del 78 y por esta constitución y nosotros somos un partido que vamos a seguir trabajando por una ruptura con este régimen por el planteamiento de un proceso para iniciar una nueva constitución un nuevo régimen en España que pueda ser decidido entre todos que no sea de un partido sino que pueda ser compartido por distintas sensibilidades que responda a la realidad nacional que hay en España que es plural y diversa y eso requiere un planteamiento que no puede ser centralista tiene que ser federalista y ahí podemos entrar en muchas discusiones pero tiene que ser ese camino tenemos que hablar también de cuál es el papel de algunas de las instituciones que tenemos en nuestro país la judicatura la iglesia tiene que afrontarse un proceso de laicización de este país y todas esas reformas económicas y políticas que están pendientes desde hace tantos y tantos años en cualquier caso nosotros sí que hablaremos claro y si estamos en la calle y en las instituciones vamos a trabajar por la tercera república y para derribar esta monarquía que consideramos injusta impuesta y antidemocrática pues muchas gracias Ramiro Ramiro perdón y ahora vamos con Tony García la gente que ahora mismo nos está viendo debe estar alucinando porque quizás no se ve representado por ningún valor de los que estáis vendiendo de cara a un futuro porque al final todos estamos o queremos vivir en un país mejor creo firmemente que la solución para un para un status quo debe ser republicano pero una república sana si tiene que ser federal que sea simétrica nada de asimetrías porque las asimetrías crean desigualdades y hemos tenido mucha corrupción con la monarquía pero posiblemente si no guardamos esos parámetros tenemos mucha corrupción en un futuro en un status quo asimétrico por lo tanto creemos que la eficiencia pasa por ser más bien jacobino ¿por qué no? es que más a más ya por un tema de eficiencia y sobre todo por un tema de soluciones y lo hemos visto muchísimo con la crisis creo firmemente que podemos dar un salto de calidad y lo tenemos que hacer todos juntos todos juntos y con igualdad para todos y para todas muchísimas gracias muchísimas gracias a todas las personas que nos estáis viendo en directo si os ha gustado este debate crítico constructivo de jóvenes os invitamos a que os suscribáis ya que es la única manera de que nosotros tengamos apoyo y podamos hacer todo este tipo de contenido así que quiero dar las gracias a Pedro González de Nuevas Generaciones de Sevilla quiero dar las gracias a María Azug desde Juventudes Socialistas de España de Valencia a Gloria Montoro desde los Jóvenes Ciudadanos de Murcia a José Manuel Jurado desde Rebeldía Córdoba Álvaro Castillo desde EGI las Juventudes del PNV desde Vitoria a Ramiro Gil desde Lleida Alternativa Republicana y a Toni García Pérez desde Barcelona de Izquierda en Positivo muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros que habéis venido hoy por dedicar esta tarde del jueves a las 8 y media un momento tan especial y tan bueno para toda nuestra sociedad como jóvenes así que nada recordaros que mañana estamos en FF98 con el deporte el sábado con un ratito deportivo también tendremos junto a mi compañero Joan un especial en el que analizaremos las campañas de los distintos partidos políticos en Cataluña y el domingo volvemos con Política de Café en el que conectaremos con Joan también y con distintos invitados a las 8 y media y para seguir los resultados de las elecciones de Cataluña y conectaremos con distintas personas de distintos partidos así que nada muchísimas gracias a todas las personas que nos estáis viendo si os suscribís tenéis un descuento en el restaurante abocado de Barcelona y por favor si no estás suscrito suscríbete ya que es la única manera de que podamos hacer todo esto posible y nada muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto hasta luego gracias a vosotros mucha salud gracias a vosotros gracias a vosotros